Es la infidelidad cibernética, la infidelidad virtual. Vamos a hablar más concretamente sobre la infidelidad en el país. ¿Ha crecido la infidelidad en Venezuela? Sí, ha crecido. Ha crecido tanto en el hombre... Ha crecido más en la mujer que en el hombre. Yo sé que esto va a impactar. El hombre se mantiene, quizás. Se ha mantenido. ¿Y por qué? Muchas veces critican, y yo no acepto eso, que la incorporación de la mujer al trabajo era no. Sino que hay más... La mujer se ha desinhibido más. Menos presión social. Y algo importante, la mujer exige el derecho al placer sexual. Y eso es importante, porque eso es parte de los derechos... Que quizás es un paciente, por un tema de decencia, de educación, de valores familiares, lo que tiene que ver en el caso. De represión. En cambio, ahora no. Y la mujer ahora es menos tolerante de la insatisfacción sexual. Entonces, entras por las redes o puedes... Dejó de ser pasiva. Dejó de ser pasiva, muchas de ellas. Pero cuidado, que también muchas veces son víctimas de personas inescrupulosas, de chantajistas, que las convocan, que las invitan, toman fotos y después las chantajean porque te voy a dejar. ¿Qué está ocurriendo? Eso es sumamente importante y lamentablemente la gente se abre demasiado en las redes. Hay que tener cuidado. Da mucha información que después puede ser utilizado. ¿Por qué será? Porque estás protegido, porque sientes una comunicación más fluida y algo que también es bien grave es la retaliación y la venganza. Cuando un hombre o una mujer descubre, crea una nueva identidad y se conecta con el otro o la otra que su pareja está para justamente conocer más detalles.